un poco de agua en unos hermosos nances se preguntarán que estará inventando el gordito 504 pues sencillamente estamos creando una bebida sustanciosa energética, tropical, única este es el nance este es el nance ácido es un nance que no tiene nada diferente en la apariencia al nance dulce pero al probarlo es ácido entonces para comer en sí no es agradable pero en el jugo queda ricura hasta dulmita que tiene un gusto muy exigente queda satisfecha con esto para licuarlo ponemos la licuadora en lenta y como está cargadita entonces mire vamos a tener que hacerle una ayudita una ayudita una ayudita para despegarla ahí está porque le pusimos la semilla y se había sentado entonces la tenía atrapada entonces usamos el modo lento porque como tiene hueso tiene hueso y ahí ahí comienza le damos entonces que poco a poco lo vaya moliendo vaya sacando la sustancia y ahí está ya vamos a mirar como queda ese proceso así ha quedado métale esa ese lente que se ve ahí ese lente no se activa la luz bueno vamos a colarlo ahora procedemos a colar mire que rica textura mire que rica textura que colorcito tan bello se ve un colorcito bello papá un colorcito bello el color el color amarillo del nance y como tiene bastante pulpa entonces tenemos que ayudarle un poco al colador porque es bastante fino para que pase para que pase para que pase que pase que pase que pase que pase el desgraciado aquí está aquí está así va quedando eso bueno aquí ya sacamos la primera y vamos a sacar otro poco de aquí con agua y ponerle ay caramba que bastante agua me aplicaron acá vamos a poner un poco de azúcar azúcar vamos a depositarle vamos a depositarle tres cucharones de azúcar aquí estamos ya mezclando el azúcar con agua y lo último que quedaba en la pulpa de ese rico nance ácido mezclando aquí la azúcar queda mate cechita y meneamos 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 menea esta es la pulpa esta es la pulpa que quedó de los nances que que licuamos hicimos licuado porque ahí rapidito le rapidito se muele esto se hace a mano cuando el nance es blandito pero queda mejor en la licuadora bueno y esta pulpa pasa a ser abono para los arbolitos quiere un poquito más de azúcar quiere un poquito más de azúcar bueno buen provecho este es el jugo de nance jugo de nance ácido para quienes no sabían que se hacen unos deliciosos jugos de esta fruta ácida pues sépanlo se hacen y se disfrutan sabroso a toda hora del día puede tomarlo desde la mañana hasta como para acostarse también si hice con un buen traguito de de jugo de nance es como llevar vitamina C y muchos y muchos otros elementos positivos para la salud yo me despido y este ha sido este ha sido entonces un legado para ustedes como hacer un jugo de nance un jugo de nance